Bien de bienvenidos a No Hacía Falta Hoy te voy a contar como youtubers de habla hispana muy importantes de millones de suscriptores hablan de No Hacía Falta No Hacía Falta Antes que nada seguime en mis redes sociales Suscribite al canal, dejá un like, comentá, compartí el video, todas esas cosas Te podrás imaginar el honor que es para mí que necesitan nombrar a No Hacía Falta para poder crecer Willyrex, youtuber español de más de 10 millones de suscriptores ¡Ojo! ¡Ay no me crees! ¡No me crees! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Te voy a poner el video! ¡Mirá! La gente precisa para potenciar su calidad en YouTube y sus seguidores y todo Nombrar a No Hacía Falta Willyrex, youtuber español con más de 10 millones de suscriptores Popularidad igual precisa nuestro nombre mágico para poder crecer Precisa nombrarnos para entenderlo todo Unite a No Hacía Falta Para entenderlo todo, unite y suscríbite a No Hacía Falta Willyrex no lo dijo Lo puso en el título de un video de hace un mes, dos meses ¡Mirá! 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 ¡Acá! 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 ¡Precisan! ¡Están desesperados! ¡Desesperados! Hola Willy, ¿cómo estás? Vi que pusiste el nombre de No Hacía Falta ¡Perfecto! No, no, excelente Los 7 dólares que te prometí son tuyos No, ¿cómo? 7, 7 dólares No, ¿cómo 7 mil? No, 7 ¿7 mil dólares? ¿De dónde voy a sacar 7 mil? No, no, si... Willy, pero pusiste el nombre nomás Ni siquiera pusiste un arroba, un hashtag, algo, pero... ¿7 mil dólares? ¿En serio? ¿14 mil cuotas de 0,05 centavos aceptás? ¿10 mil cuotas? Es que no, no, no tengo esa plata No te enojes, no te enojes, pero... Hola Uy, me cortó ¿Cortá esto que estoy... A ver, estoy diciéndole a la gente que lo hicieron porque quiere, pero... Cortá, cortá Si esta gente precisa nombrarnos para sentirse importante Vos, estás suscripto Además, los que se suscriben a No Hacía Falta Hay un poder que yo no entiendo Empiezan a entenderlo todo Ah, no entiendo el examen que tengo que... Se suscriben a No Hacía Falta Y mágicamente lo entienden... ¡Suscribite! Es que no te queda otra Vos cuando te suscribiste Ent... Este bicho no habla, no sé Suscribite a No Hacía Falta Dejá un like si te gustó el video Y compartilo con tus amigos